Eres sin nada, me llevas como si fuera magia Magia, para volverlo con la tierra Eres el fin de mi, que me escuche, que me hace, que me ama como yo te amo Ella, quiere controlar tu alma, si piensas que esta vez solo anda Y deja que existe cada día Magia, para volverlo con la tierra Eres el fin de mi, que me escuche, que me hace, que me ama como yo te amo Música 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 Música